Buenas noches, bienvenidos, sean todos bienvenidos y gracias por estar en este homenaje que el Ayuntamiento de Mogán y la familia de Lelo quieren hacerles hoy en reconocimiento a su gran trayectoria profesional y como vecinos conocidos por todos aquí en el pueblo. Es reconfortante ver desde fuera como se puede llegar a tener tanto éxito en la vida, cuando de la nada tienes que sacar fuerza, tienes que sacar interés y logras no solo alimentar a tu familia, sacarla adelante, sino más tarde crear la tuya propia y perpetuarla en el tiempo que encima consigan pues el legado de seguir tu trayectoria. Personalmente, felicidades Lelo por esa gran trayectoria, un fuerte aplauso para él. Y sin más les voy a dar paso a un vídeo que quiero que estén muy atentos porque merece mucho la pena. Es un regalo de su familia. Adelante. El Ayuntamiento va a ser un homenaje a papá. ¿Para la fiesta? Sí, en principio yo creo que para la fiesta, la verdad que está guay la idea. Qué bonito. Bueno, pues qué bien, nos deberíamos devolver para hacerle algo especial, no que se lo merece. Yo creo que sí, porque los años que tiene y la historia que tiene papá aquí, ya está. Y lo que ha trabajado y lo bien que se ha portado con la gente. Yo creo que sería bonito para él, para la familia y la gente del pueblo también tendría que admirarlo por eso y sentirse un día muy especial para él. Sí, la verdad que debíamos pensar que podemos hacer y participar en el evento también, ¿no? Porque dentro de lo que cabe, él trabajó tantos años también para sacar a nosotros adelante. Entonces, somos el resultado de todo eso. Pues nos ponemos a ello, podemos buscar una foto y ya podemos contar su historia. A lo mejor podríamos escribir una carta que a ti se te da bien escribir. Sí, a todos también podríamos hacerlo. Nos ponemos a escribirla. Venga. Pues nada, entonces quedamos y cuadramos para contar todo lo que podamos de papá. Pues venga, por ello. Buenas noches. Le voy a contar una linda historia. Bueno, linda no es el adjetivo correcto. Más bien diría digna. Digna porque no es una historia de solamente cosas buenas. Es una historia de pobreza, baches, lágrimas, superación y al final de todo, satisfacción y felicidad. Carmelo Trujillo Huerta, quinto hijo de Jesucita Huerta y de Camilo Trujillo. Familia pobre y muy humilde, sin estudio y con un futuro que solamente iba a tomatero. Desde muy pequeño supo lo duro que era la vida. Sin zapatos y sin cenar a la cama. Porque los hermanitos tenían que comer. Qué pena. Pronto se le disparó la imaginación. Él tenía que hacer algo diferente para que los suyos no pasaran ni vivieran lo que él vivió. Para comer muchas veces tenía que cazar pájaros y mendigar fruta y agua. ¿Te acuerdas papá de las veces que te fuiste de Taurau a Guineguín a intentar comprar azúcar y harina? Y muchas veces te venías de vacío, enrabietado por la jodida vida que te había tocado vivir. Pero tú tenías ganas y tenías un plan en la cabeza. Esa cabeza que nunca ha parado de pensar y de funcionar para prosperar. Quería vivir tú y los tuyos mejor que tú. Tuviste una gran pérdida que por desgracia te hizo avanzar. Tu héroe, tu hermano mayor Camilo había fallecido. Y tan duro fue que nunca ni tu madre ni ustedes supieron ni cómo murió ni dónde fue enterrado. Él te dio esperanza y nunca olvidaste cuando te dijo, Carmelillo, tú y yo vamos a montar un negocio. Nunca se te olvidó esas palabras y ¿sabes qué? Él estaría orgulloso de lo que has hecho. Papá, padre con mayúsculas, eres un ejemplo y toda tu familia está orgullosa de ti. Siempre nos dijiste a modo de consejo, estudien y disfruten porque yo no pude. Ahora sabemos que no pasaste todo el tiempo que requeríamos de ti. Tú querías disfrutarlo ahora. Y bien que lo has hecho, y bien que lo has hecho, papá. Plantaste una semilla y la cuidaste todos los días. Y tanto la has cuidado que ya esa semilla se ha convertido en un árbol grande y fuerte. Un árbol de 62 años, tu barbería. Recogemos al testigo con enorme responsabilidad y con el objetivo de mantener tu legado. ¿Qué vida has llevado y has vivido, digna de un homenaje? Homenaje que te damos hoy porque te lo mereces. Nuestros hijos viven de lo que tú hiciste. Una historia digna de contar, papá. La gente contará tus anécdotas y tus consejos y tu buen hacer cuando tú no estés. Y terminamos esta linda historia diciendo que ese niño sin zapatos llegó a ser todo un ejemplo irrespetado. Hombre, hermano, amigo, marido y padre. Señoras y señores, un héroe sin capa, el señor Lelo el Barbero. Papá, este es nuestro regalo para ti. Te lo mereces. Espero que lo disfrutes, papá. Un beso. Te queremos. Te queremos. Y no es para menos cuando se vive tan sumamente fuerte ante una vida que desgraciadamente ha tenido que ser con unos paches tan grandes. Pero bueno, mirar atrás desde hoy y ver lo que se ha logrado yo creo que es la mayor satisfacción que puede recibir una persona. Y usted tiene ese privilegio. Sin más, voy a pedir su presencia. Don Carmelo, conocido como Lelo en el escenario. Y la presencia de la alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, doña Analia Bueno, por favor. Un aplauso. Gracias. Ya llega, ya llega. Un aplauso para que se vea en el escenario. Hola. Buenas noches a todos. Veníamos en el recorrido Lelo y yo hablando. Y al final, bueno, al ver este vídeo, cómo no nos podemos emocionar, ¿no? Tres hijos, esa vida que ha llevado, que le ha tocado a muchos de nuestros padres y abuelos. Y que afortunadamente a nosotros nos han dejado otra vida mejor. Esas penurias que pasaron, pues afortunadamente nosotros lo tenemos mucho mejor. Hablando con vecinos del pueblo para decir, bueno, ¿qué podemos decir de Lelo? Y al final, cuando hablas con los vecinos, indagando, a pesar de que yo te conozco, conozco a tu familia, a tus hijos, dice, ¿qué podemos resaltar o qué se resaltaría de Lelo? Una persona con una persona con una sonrisa siempre, siempre tienes la sonrisa permanentemente en tu cara. Una persona alegre, afable, respetuosa por todos. Es una persona muy respetada por el pueblo. Y lo más importante a resaltar, muy servicial. Muy servicial, es decir, cuando a mí decían que siempre llevaba una maleta, que antes me dijo el nombre, ¿cómo se llama el nombre de la maleta que llevabas a los tomateros para apelar a los jornaleros? Las maletas tenían todas las herramientas, todas las herramientas para, cosas para poner inyecciones, inyecciones, para curar heridas, que estaban enfermos, iba a la casa porque no podía llegar. Entonces yo prestaba mi atención a ellos, ¿me entiendes? Y entonces eso era permanente, permanente porque eso no fuera un año solo. Yo puse miles de inyecciones y curaba las heridas, que estaban niños chiquititos, niños chiquititos. Yo tenía las inyecciones perfectamente afectadas porque las afectaban, tenía un aparatito. Entonces le decía a los clientes, mira, un momentito que iba a poner inyecciones al niño. Y dice, sí, 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 venga. Eso era, eso era, caistante, caistante. Entonces hice mucho por ellos, ¿no? Ni siquiera un duro, ni siquiera un duro. Porque yo, todo era, nada. Voluntario. Voluntario, exactamente. Nunca le he cobrado un duro a nadie. Me decía, mira, ¿qué hay que contar? Nada. Otro día. Y así, este fue un año solo, muchos años. Muchos años. Esa es la gran persona. Es decir, Lelo, no solo eres conocido por peluquero, sino como practicante, como se decía antiguamente, y sin ir a la universidad. De esas personas que por su inteligencia que te dio la vida, la pudiste desarrollar, una persona autodidacta que empezó a trabajar de joven y bueno, llegaste a lo que has llegado. Esto fue para más gente, de 17 años, pegué a Lujá, Lujá, porque, claro, mi madre con 11 hijos, con 11 hijos, no sabían, digo, voy a ver si no voy a hacer con mis padres, mis abuelos, voy a ver cómo interese yo, es decir, soltero. Entonces yo venía prosperando, prosperando, para prosperar una cosa mejor. Y mañana yo me casaré, tendré hijos, y que ellos no le faltaran nada en la casa. Eso fue jurado. No va a ser como mi abuelo, mi padre, eso fue así. Lujá, lujá, lujá. Eso que hay que hacer. Y darle su educación, su respeto a los hijos, porque se los merece. Porque tengo cuatro, tres hijos, tres tesoros, cuatro nietos, cuatro tesoros, y mi yerno, y tres nueras. Esas son mi familia total, de arriba. Eso es Lujá, Lujá. Yo me quito, me quito de mi boca para hacerlo a ellos, una parte. Ahí tengo los hijos, los nietos, los primeros que están, y ahí está, luchando. Y yo, venga, dale para adelante. Aquí dice que si tengo 20, doy 5, y si no, de 5 doy 2, y así la vida. Pero mira, Lelo, te has olvidado de alguien, ¿no? ¿Eh? ¿Te has olvidado de alguien? ¿O no? ¿Quién está allí sentado al lado tuyo? La rubia. La rubia trajo tres chiquillos ahí. Bueno, el que fue, cuando fuimos, lo que hacemos aquí atrás, vivimos aquí, aquí al lado. Entonces, yo estuve mudando, 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 tres veces. Tres veces, pues, para yo saber que yo diría ahora, aquello, más potería, estuve yo, 4, 5 años, pasé aquello. Aquello, digo, nada. Mientras, primero era lo, 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 lo precisé, ¿no? Primero era de, de yo tener una cosa, de yo mi mujer, porque ella también gocía para la calle, para la calle, y gracias a ella también, ¿no? Ellos tenían los niños, iba, vete, vete a el dictamiento para aquellos, a los otros, porque yo no podía. Yo estaba fijo, fijo. Fijo, fijo. Y le digo a todas aquellas personas, todas aquellas personas, con respeto, que cuide a sus hijos, que les ayude, que la educación vale mucho. no en el colegio el colegio está en la casa del muero para luego para luego tenga su base eso es el primer lugar el maestro no en la casa del niño está la educación el respeto y luego el colegio eso es así no que el maestro está en el muero en la casa del niño está el ejemplo para que ellos tengan educación digna para eso cuánto nos queda por aprender todavía así que eres de la vieja escuela eres madera de la buena como se suele decir nuestros mayores todos son de madera de la buena eso es verdad porque no fueron un año solo esos fueron solteros y se casaron 50 y tantos años 50 y tantos años yo voy a decir una cosa durante 50 años no probé una cosa ni iba a jugar la baraja ni dormido todo era trabajar trabajar y trabajar porque yo no tenía nada es que yo tenía yo tenía que darlo para antes a lo que había no, no es que no había es que no había pues si te voy a contar con 14 años me fui a Tejeda solo solo le dije a mi madre me pones a otra leguita madre que voy a Tejeda tú estás loco a mí que voy a Tejeda que voy a Tejeda mi madre no descansó mi madre se quedó llorando y yo cogí estoy arriba seis días me repuse la barriga bien porque me comía de todo porque estaba 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 trillado y entonces dije bueno mi abuela y bueno mi abuela entró ahí trigo y zapato para café porque no había otra cosa era para café y porque yo llegué aquí abajo llegué aquí abajo torcido cuando yo llegué me tiré al piso y ahí hice mi madre y mi madre y mi madre y nada torcido con la talega aquí pues ya me tenía loco me tenía loco porque no podía ya con la talega con la talega tú sabes lo que es un calor al diablo pues eso fue así y después pues más si voy a decir mi madre estaba a cinco tangos para abajo para arriba acá estuvo el cañado acá y tuvo dos hijos en Tauro tuvo cuatro cuatro aquí tuvo unos cuatro en el tejedad otro y decía once hijos y para arriba para arriba y abajo de Tauro dice mi niño vete alguien y dice yo fío y tal y yo madre otra vez venga me ha cambiado ¿me entiendes? y así fue una historia grande no tengo palabra no tengo palabra no tengo palabra no tengo palabra pues muy bien Lelo la verdad que ha sido bueno conocer un poquito de su vida aparte del vídeo ¿eh? ¿quieres decir algo más? decirle decirle en este momento yo tengo muchas cosas pero no voy a decir más a esta le digo le digo a esta cooperación por parte de mis hijos que estuvieron reglando este evento se lo agradezco a ellos totalmente con todo cariño que no lo olviden que no lo olviden que no que no lo olviden a la cooperación municipal de la Cateza hasta el último concejal y concejal y a los municipios a ver a la cooperación municipal de primero hasta el último eso le deseo yo a todos ellos que luchen que están luchando por este pueblo y eso es lo mejor que yo he visto los últimos años este pueblo como va desarrollando estrictamente y eso es eso agradecido yo por mi y toda mi familia muchas gracias pues vamos a darle entrega ahora de un reconocimiento ¿eh? Oscar si no se me vayan muy lejos no se me vayan muy lejos porque voy a también a pedir en el escenario la presencia de su familia que tiene algo para usted pero antes también su señora por favor tiene que subir al escenario no se me vayan no se me vayan no se me vayan a pedir bueno pero un momentito un momentito porque yo veo aquí que falta alguien falta gente aquí en esta familia ¿no? hombre los conocemos todos y yo creo que aquí yo creo que si falta alguien Lelo alguien por aquí aquí me falta mi nieto Fabio Olena la más chiquitita tiene un año y algo y ¿serán estos de aquí? ¿sí? bueno ahora sí ahora vamos a proceder cuando puedan hacer la foto de familia se pueden colocar vale un aplauso pues hasta aquí hasta aquí este homenaje no sé si alguien de la familia quiere decir algunas palabras ¿alguien se quiere animar? lo que tú quieras ah mira allí bueno agradecerles a todos que hayan venido porque la verdad que estamos aquí flipando he visto creo que eran 20.000 euros gracias Ayuntamiento de Mojá que la verdad que está muy bien que nada que gracias a la corporación como dice mi padre y las voluntades para que mi padre pueda disfrutar este momento con nosotros y eso nada más pues con ellos nos despedimos y sobre todo a tomar ejemplo de este gran profesional y persona de ver cómo se llega y se superan los obstáculos en la vida y cómo se llega pues tan lejos ¿no? con ellos nos despedimos gracias por haber asistido y e Gracias por ver el video.